Hoy conmemoramos el 201 aniversario de nuestra independencia. Por eso nos invitamos a victoriar a nuestros héroes que nos dieron patria y libertad. ¡Viva los héroes que nos dieron patria y libertad! ¡Viva! ¡Viva Don Miguel Hidalgo! ¡Viva! ¡Viva Don José María Morales y Pabén! ¡Viva! ¡Viva Ignacio Allende! ¡Viva! ¡Viva Elama! ¡Viva! ¡Viva Don José Martínez de Línguez! ¡Viva! ¡Viva la independencia de México! ¡Viva! ¡Viva San Francisco de Vizcahuaca! ¡Viva! ¡Viva Oaxaca! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! estas patrias, y hay unos talentos que están aquí en la comunidad, unos trabajadores muy chidos y muy chavos. Tenemos a nuestra compañera Blanca Liria, que ya muchos la conocen, haciéndole una entrevista a la señorita de América, que es una entrevista que se está dando aquí en Tlaxlahuaca. Y también, nuestra amiga Blanca va a entrevistar a nuestro amigo Ernesto, que es el trabajador, que le vamos a presentar a continuación. Pues chequenlo, chavos, y salen. Hola a todos, nos encontramos con la señorita América, representante de nuestro pueblo, aquí en lo que es la cena que ella ofrece a toda nuestra gente. ¿Cuál fue la experiencia tuya representar las fiestas patrias en nuestro pueblo? ¿Qué es el fin de alcanza para la gente? Pues un poco de nervios, está un poco larga aquí, pero pues... Bien, aquí fue un amigo y estaba así. ¿Algo más que tengas que agregaras? Bueno, hoy gracias a los padres, me invitaron, me apoyaron en todo, y después a mis amigos que ya aquí van a ser dedicados, me gustan muy a mí, me gustan muy a mí. ¿Algo más que agregar niños? No, pues nada, que esto fue un trabajo en conjunto, y creo que se realizó muy bien, y lo sacamos adelante, y esperemos mañana seguir igual. Perfecto, les deseamos muchas porras para el día de la mañana, el 17 de septiembre. Reportando para la escalera, Blanca de Lidia, hasta luego. A continuación, les tenemos el desfile tradicional que año con año se realiza para conmemorar nuestras fiestas patrias. La izquierda De la derecha de la derecha Mira, ahí está la mancha de la educación física. Mira, mamá, mira, ahí está la mancha de la educación física. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buenas noches, mi nombre es Rodolfo Flores y esta es mi primera vez en el programa. Ya había participado en veces anteriores, solo que en términos administrativos. Esta noche nos encontramos con un talento de nuestro pueblo, un talento orgullosamente télix clavuaquense. Él toca troas y nos va a presentar a continuación lo que él hace. ¡Gracias! 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 La primera vez que tomé una guitarra fue en la secundaria cuando tenía unos 13 años, 14. y ahora sí que el motivo fue ver a otras personas tocando la guitarra y creo que ese fue mi impulso, mi motor para tocar hasta estos momentos. Y también creo que ha sido un proceso de tocar este género, que yo lo considero un poquito difícil pero no imposible, sino que es cuestión de sentir que es a lo que nos cuesta en ese momento sentir lo que hace uno, ¿no? ¿Tienes algún modelo a seguir, algún artista con el cual te identificas y con el cual prácticamente tú lo tomas como un modelo? Pues creo que ha sido todas las personas que tratan de llegar a un mensaje. A lo mejor quien fue un impulso y creo que ha sido para bastantes, es Silvio Rodríguez. Y luego de ahí han sido los demás conjuntos de probadores, que están Pablo Miranés, Montes de Lío, está Paco López Cabral, que se nos falleció, Mercedes Sosa, Atahualpa Yupanqui, hay bastantes que traen bonitos mensajes que a lo mejor a mucha gente en la actualidad es difícil de escuchar. Bueno, digo a mucha gente aquí en el pueblo, ¿no? Yo creo que los poquitos que están por regados hacen bastantes también que antes de que permanezca este género, este tipo de música que trata de enviar un mensaje, ya sea de reflexión o despertar, esa inquietud y por qué de las cosas, ¿no? Un mensaje de amor también. Y me dices que el viento baja, la voz en la sesona, la luz, la sonrisa, la sonrisa de un ángel o en el salido de esta bomba que suelta para ti. Si te juras que todo pasa y te queda, prisionero en la suave de algún segundo, yo montado a la luz, romperé tu esperado, me quiera que esté, que sea cual sea tu mérdido. Y me afirma que cada nota, que el respiro se cuelga de alguna y sé, que no aguanto la mar ni siquiera apuntar tu camino hasta aquí. ¿Y únicamente te dedicas a interpretar las canciones o también tienes la inquietud por escribir canciones? Sí, no tengo la inquietud de escribir canciones, si tengo una que otra. O a veces ya ha habido escritos que pueden ver las que nos cuelgas en canción. ¿Y te dedicarías profesionalmente a esto, me imagino? Sí, sí, si dijeras que un sueño, ¿no? Dice que también de los sueños se viven, que es mentira que de los sueños no se viven, ¿no? También de los sueños se viven, siempre y cuando uno lucha por ellos. Están al alcance de la mano, creo que el tocar, siempre he dicho que tengo la guitarra, tengo la voz, tengo las manos, y creo que eso ya se arribó, es imposible, ¿no? Ahora es que yo trabajo por eso. O sea que tu sueño a largo plazo, digamos, es, digamos, tener fama o darle a conocer. No, yo no, a lo mejor no es tanto la fama, sino que yo pueda ser escuchado. Yo a lo mejor no quiero pertenecer al monopolio, dijera, ¿no? Cualquiera puede cantar, o no cualquiera puede traducir, ¿no? Y a lo mejor no siempre todos los cantos es de amor, sino que también hay cosas que pasan en este mundo que nos olvidamos, ¿no? Nos olvidamos bastante. Y la realidad nos ponemos alrededor nuestro momento. Las cosas se ven tanto en la juventud como en la naturaleza. Incluso, según las personas maduras también, que... Bueno, entre familias maduras, ¿no? Nunca acabamos de madurar. ¿Nada más te dedicas a la música o te dedicas a alguna otra cosa? Pues... Todavía sí que soy multiusos, pero sí me gusta más la música. Y, bueno, que acabé la carrera en las acortes de idiomas, claro que ahorita lo estoy ejerciendo. Sin embargo, mi cuerpo iré en la música. Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Y qué generos te gusta? Creo que cuando uno es diverso es lo mejor, ¿no? La diversidad siempre ha sido lo mejor. Tanto la música alegre como la romántica que te hace meditar. La diversidad sí es importante. Creo que siempre hay buena música. Y ahora sí que quien la interprete o la cante o la escriba, la hace ser buena o mala, ¿no? Y queda claro que la buena música siempre va a perdurar, ¿no? Y la música, pues, que se hace por hacer o por conseguir algo nada más, queda y pasa de moda. ¿No entiendes, no? La música pasa de moda la que es desechable, la que tracione, creo que eso es la que vale la pena. Pues ahí lo tienen, chequenlo, aprovechen realmente el talento que tenemos aquí y se los damos a conocer para que todo mundo lo cheque. Y pues, que orgullizamente es de aquí, desde el Ixtlahuaca, que pues, aunque, bueno, no tengamos, el Ixtlahuaca no esté tan ubicado aquí en lo que es el Estado, pero pues tenemos demasiados talentos. Y lo que queremos es conservarlos y ayudarles a que crezcan. Muy bien, pues, este fue para Mezcalero, Blanca Liria. Y Rodolfo Flores. Celebrando desde la noche mexicana de Trova. Y mucho gusto y gracias por la entrevista. Te lo permito. Y si te miras mucho, dile que se ande con cuidadito. Y si te miras mucho, dile que se ande con cuidadito. A la, a la, a la, a la, porque yo quedé.